Hola, Janet, buenas noches. Wendy, Janet. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Ok, un gusto. Gracias, licenciado. Bienvenida. Veo que está tranquilo ahorita el movimiento, ¿no? Eso lo está. Ok, mire, ¿y qué pasó? No sé si iba a compartir, como es, no es obligación, ¿verdad? Pero quienes quisieran compartir ahí las páginas, ¿verdad? Que están trabajando. No sé si la había compartido usted, Codre Isa, o es porque es como freelance. No sé. Sí, sí. O sea, querían feedback. Dice que yo, como, sí, como estrategia de, como para vender más, como, es telemarketing más que todo. Este, yo había creado mi propia, como fanpage. Ah, ok. Bueno, ajá, en Facebook. ¿Usted como freelance? Y yo allí, pues, ponía los productos mismos. Ajá. Ok. Pues, ponía así como los productos, así como que fueran personales míos. Y así los trataba yo de vender, ajá, en Facebook. Ok. Bueno, de hecho estoy viendo la página. Entonces, no sé. Dice la mejor advencia y de súper relleno. Esa es la marca. Sí. Macía Camaleón. Esa es Codre Isa. Ok. La página oficial de la empresa. ¿Usted la administra? No, esa es la página oficial de la empresa. Yo la que hice se llamaba Distribuidora Alas. Ah, ok. Excelente. Dice como otra, como para que, ellos pensen, como para que fuera como la atención, para que no pensaran que solo era encodreírse, sino que llamar la atención como a otro público, que solo busca como ser consumidor final. Ok. Ok. Sí, veo que prácticamente para el segmento de vehículos, para pintura de vehículos y todo lo que es este mantenimiento, ¿verdad? La pintura. Sí, correcto. Ok. Excelente. Y ellos, digamos que compra directa, ¿qué hacen? Me imagino yo que los dueños de los talleres que se dedican a la pintura, ¿verdad? Son los que van directamente a comprar ahí a la empresa. No sé si tienen delivery. Sí, tenemos delivery. Sí, tenemos delivery. Y, pues, prácticamente la empresa es como distribuidora. Sí, trabaja con clientes, consumidor final, mayoristas, pero somos más como distribuidora. Trabajamos así como para ferreterías. Sí, vendemos a varios. Sherwin-Williams, a Biduc, a varios, uh, perdón, a ver si no la desmonitizo. Sin problema, que vención de las marcas. Sí, sí, más que todo cautela, ¿verdad? Sí, va. Este, ya vamos a retomar el tema y, este, vamos a aprovechar de la asistencia. Son las nueve. Está muy interesante el tema de Codreiza y el distribuidor Alex me dijo. Sí. Así que vamos a saludar a otra compañera que es Tocaya de Wendy Yuliza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Mucho gusto. Bienvenida. Nuevamente, gracias. A la orden. También Liz, ¿qué tal? Lizbeth. Hola, buenas noches. Ya estamos con todos los pobres. Bienvenida. Ok. Ahora saludamos a Gianine hasta Huachapán. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Gracias. A la orden. José Emanuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Lizb. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Mire, siempre activado. Ahí estamos. Ok, me alegra. 24-7. Muchas gracias. Ok. Saludos. Elsie, hola, ¿qué tal? Elsie. Hola, buenas noches. Bien, sé qué tal. Pues ahí de verdad que 24-7 estamos. Casi unas 3-4 horas y para arriba. Dormir unas 3-4. Por el momento, no es todo el tiempo. Así que estamos con energía. Hay que hacer ejercicio para agarrar más energía y aguantar la jornada final de la noche. Mucho gusto. Elsie. Saludos. Tira a ver quién más se conecta por acá. Tenemos ya también a Jenny Lisbeth. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lizb. Un gusto. Gracias. A la orden. Ahora, Jenny Pertetiana. Hola, hola. Hola, buenas noches. Ya presente con toda la energía, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Estamos a una sesión más para finalizar la semana 2. Ok. Ahora saludamos a Scarlett. Hola, Scarlett. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sé qué tal. Presente. Ya bien aquí, listo para darles algo bueno esta noche a través del marketing digital. Bienvenida. Ahora saludamos a Karen Yesenia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. Ya estamos chévere. Ya con la libreta de mano y unas 10 páginas para apuntar, ¿verdad? Sí. Ok. Así me gusta. Bienvenida. Y también tengo el gusto con Joana Lisette. Buenas noches. Hola, Joana. Hola, Ali. Buenas noches. Por acá estamos ya. Ok. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. También está activa Nayeli Fabiola. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Ok. Diana Carolina. Hola, buenas noches. Presente. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. ¿Quién más tenemos? A Evelyn Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Bienvenida. Mucho gusto. También está conectada María del Carmen. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerla por acá. Bendiciones. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos. Excelente. Vamos a proceder, pues, a iniciar la clase ahora. Haciendo un poquito de feedback. Ok. Tengo por acá la... Que la logran ver. Ok. Fíjense bien. Para cerrar el tema del SEO y del CEN, que prácticamente el tema de ayer, hemos... Haciendo un intercambio, ¿verdad? Entre temática. Sí aparece, ¿verdad? Diana, si me puede confirmar. Se logra visualizar. Hola. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok. Fíjense bien. Pues decíamos que tenemos que echar un vistazo a nuestra estructura para que utilicemos las palabras claves en nuestro nombre, la parte de lo que es la categoría y la descripción de nuestro producto o nuestro servicio. Lo que viene a continuación, póngale bastante poco, como decimos en el salvadoreño, porque ya dijimos la matriz de GAP, donde está la parte de las emociones y la razón. Y ahora ustedes van a tener un material que está acá, que son las tipologías de contenido, para que nosotros podamos definir como objetivo cualquiera de las tipologías. Ok. Vamos a pedirle que la parte que dice por intención, si me puede leer Jenny Lisbeth, donde dice la parte de la tipología, veamos cuáles son los cuatro tipos, o más bien los cuatro segmentos de, por intención, léame el enunciado, por intención, ¿qué dice Jenny Lisbeth? Por intención, el contenido ha sido creado, seleccionado, porque ayuda a uno de estos elementos. Ok. ¿Cuál es el primero? Marca, producto, experiencia, y territorio. Ok. Excelente. Esas serían tipologías por intención. Sabemos de que hay una marca, es súper famosa, ya vimos el, la gente dice el boomer, pero en realidad, está inspirado en la diosa, que se llama, en realidad, es N-I-Q-U-E, y obviamente se tradujo, y lo voy a decir, porque va a ser rápido, la marca Nike, prácticamente se inspiraron en la diosa Nike, que es la diosa de la victoria, y en realidad, nosotros vemos como la cumita, decimos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, la intención de la marca era en realidad, exaltar, y quizás por eso, ahora tiene bastante sentido la historia a través de los años, que la intención de ella siempre ha sido, la parte de, de posicionar, el éxito de las personas, que están envueltas en esta marca, en cualquiera de las categorías deportivas, que ellos tienen presencia, entonces, pues quienes sabían que bien, que la diosa Nike, era pues, en, en la época antigua, verdad, aquel, aquellas, competiciones griegas, que porque ahí nacieron las olimpiadas, entonces, se simbolizaba la diosa Nike, prácticamente las alas, de la, de la victoria, entonces, en realidad, esa era la idea inicial, era como simbolizar las alas, de la espalda, verdad, entonces, pero ya vista de lejos, nosotros decimos que es un boomer, es una kuma, pero en realidad, es, eh, las alas de la victoria, entonces, la intención, en este caso, es posicionar la marca, ok, es decir, usted dice, o la intención, puedo posicionar mi marca, puedo posicionar mi producto, o en este caso, servicio, ok, luego podemos decir, la experiencia, y luego podemos ver por territorio, cuál es el primer error que cometemos, eh, en temas de redes sociales, que queremos abarcar todos, de una sola vez, entonces, cuál es el consejo que yo les daría, que cuando nosotros vamos a hacer, eh, potenciar la marca, vamos a enfocarnos en eso, que sea la marca, el personaje, y que dentro de cualquier tipo de, de, de estructura digital, verdad, de arte, que podamos utilizar, si ustedes se fijan, ellos nos saturan, toda la publicidad de ellos, jamás, van a ver ustedes, que está saturada, de otros elementos, o sea, siempre está, la parte de la marca, ok, luego vamos a ver, otras empresas, eh, que creo que la botellita, la conocemos o no, ahorita vamos a estar con Lisbeth, ella me va a ayudar en esta primera experiencia, creo que no necesitamos ponerle nombres, si o no, al producto, eh, que se ve ahí, la botellita, si la conocemos, Lisbeth, o está muy pequeñito, no, si, si, es que como estaba la otra muchacha, que se llama Lisbeth también, entonces, ah, no, es que estamos con Jenny, Lisbeth ahorita, ok, va, si la conozco, vea que no, no le gusta, verdad, o no nos gusta, yo por cierto, yo no tomo mucho, yo si la he tenido que dejar por salud, pero bueno, es otra pista, entonces, resulta que, ese producto, eh, si ustedes se fijan, eh, creo que no hay, creo que, que tendría que estar patentada también, a nivel mundial, esa botellita, con esa, eh, figura, que ya a tal grado, que ya no necesitamos nosotros, eh, brandear ahí, me, me explico, es decir, está bien dado ahí, eh, la parte de, de, de los íconos que aparecen, el logo de la marca de, de ropa y calzado, o sea, ya está, verdad, no necesitamos ni siquiera mencionarse, fija, como ya, eh, los expertos en marketing, que crearon, estas, este tipo de, de, de intenciones, ya está clarísimo, se puede decir que cumplieron su cometido, luego Jenny Lisbeth, vemos unos muñequitos ahí, a qué le, hace referencia, esos muñequitos, que nos viene a la mente, esos muñequitos que están en experiencia. Pues, no sé, como un grupo de personas. Ok. ¿Se acuerda de alguna, de alguna, eh, yo pienso que, realmente me recuerdo de, de antes, de que existiera el, el messenger, porque de hecho fue un, yo diría que es un robo, a la parte del messenger, porque hubo alguien que posicionó, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba una marca de, de una empresa, verdad, de internet, de correo electrónico, que tenía esa parte de la experiencia, de poder comunicarnos a través del internet. Ustedes se acuerdan, el messenger original, era prácticamente, eh, una alternativa de comunicación, y así, hubieron también unos precursores, de experiencias en grupos, que se comunicaban a través del internet, para generar, ya sea que se encontraban con amigos, se acuerdan, el hi-fi, se acuerdan, pues, el messenger, el mail, que era como, aquellos pininos, de aquella experiencia, de poder nosotros interactuar, con otras, eh, eh, personas. En este caso, en las redes sociales, sabemos que, a quien no le gusta, eh, prácticamente interactuar, verdad, a través de las redes sociales. Yo pudiera decir así, para que veamos nosotros, esta parte de la intención. Si queremos, buscar a nuestros artistas favoritos, ¿qué red utilizamos? ¿Quién es Lister? ¿Queremos música, de nuestros artistas favoritos, sea cristiana, sea, música comercial, etcétera? ¿Dónde buscamos? Bueno, hay diferentes, bueno, aplicaciones, que se puede utilizar. Exacto. Está YouTube. Ok. Ok. Está Spotify. Exacto. Y no recuerdo la otra, Kiko. Ok. Hay varias ahora, plataformas, eh, eh, de la marca, de una marca de telefonía, estuvo potenciando, creo que todavía la tienen, porque tienen derecho, es la marca Deezer. Está Spotify, bueno, hay otras, eh, que, que pueden circular ahí, pero hay una experiencia, en este caso, la experiencia es, escuchar música, ok. Entonces, uno puede decir, qué experiencia puedo ofrecer yo, a través de mi, de mi, de mi página, ya sea un Facebook, un Instagram. Entonces, tenemos que pensar, si la intención es una experiencia, pues, sabemos que, con cuál podemos interactuar, ok. Luego, por territorio, tenemos el caso que, eh, nosotros tenemos que identificar, eh, realmente, dónde estamos posicionados, es decir, eh, podemos hacer uso de un, eh, como dicen los japoneses, el benchmarking, es decir, ver otros creadores de contenido, que están posicionando el territorio, en este caso, mi marca, yo donde tengo presencia, eh, ahí se, por lo menos la técnica que, que yo utilizo a nivel personal, es potenciar, eh, por ejemplo, en un territorio, eh, si yo les preguntara ahorita, eh, vamos a ver, de todos los municipios, eh, eh, sabemos que algunos se están posicionando, por ejemplo, está el, el tobogán de colores, que se está posicionando en un municipio, que en este caso sería, allá por el, el boquerón, verdad, eh, ahora también en Apaneca, ya tienen un tobogán de colores, que es una, una experiencia de turismo, sin embargo, cuando nosotros queremos hacer, eh, posicionar el territorio de una manera subliminal, es decir, como aquel, aquella dinámica que dicen, di que eres cafetero, sin decir que eres cafetero, o no, se han fijado, que ese es un tren, y ahorita, di que eres, por ejemplo, ahuachapaneco, sin decir que eres de Ahuachapán, entonces, la gente que va a hacer, va a empezar a postear, que, por ejemplo, lo digo yo, eh, algún punto de los que tiene ese territorio, van a empezar a interactuar, alguien dice, ¿qué es de Isargo? ¿Qué creen ustedes que sería lo más icónico, de lo que es el municipio de Isargo? Vamos a ver, aquí, este, puede ser alguien del pleno, que pueda decir, el volcán, exactamente, creo que es lo más, porque toda la gente es el volcán de Isargo, que es más de Isargo, que es icónico, hola, hola, eh, bueno, tienen las iglesias, eh, que son, eh, coloniales, la iglesia de Dolores, y hay otra que se, se tuvo que hacer, porque se derrumbó la, la iglesia de Asunción, y hay varios, eh, eh, elementos, de hecho, todavía pertenece a, lo que es el Cerro Verde, todavía, está en el límite, ¿verdad? de Isargo, entre Isargo, Santana, eh, prácticamente hay un límite, entonces, eh, nosotros podemos hacer un marketing, que evoque a la gente, que es de su territorio, con símbolos, que son, eh, decimos subliminales, no porque hayan mensajes, satánicos, o mensajes, ocultos, ahí, sino que decir, aquel, aquel ícono, donde yo puedo, eh, sacarte el corazón a la gente, que se siente identificada, con ese territorio, donde yo tengo presencia, entonces, pueden hacer uso ustedes, de aquellos lugares, ya sea, muchos pueblos, lo que han hecho, es que han mandado a hacer un arco, ponen las letras en grana, entonces, puede usted hacer, de repente, un post, un video, en el cual pueda estar haciendo referencia, a su territorio, esa sería, pues, la primera línea, que creo que más de algunos, se le puede alumbrar ahí, el foco, para ver, cómo puedo potenciar, pero en ese caso, si usted se fija, algo bien interesante, es que marcas millonarias, marcas, fuertes, famosas, con un pequeño detalle, son conocidas, prácticamente, en, en, en todo el mundo, entonces, como nosotros tenemos ese reto, también, como emprendedores, a meternos a ese concepto minimalista, que les decía yo, buscar, eh, algo que identifique, pero realmente, lo que yo soy, si ustedes se fijaron, eh, yo arranqué, pues, con, con el objetivo que tenía la marca deportiva, eh, ellos en realidad en eso se inspiraron, y ellos siempre buscan, empoderar a la gente, que se sientan exitosos, que se sientan victoriosos, que usted al utilizar esa marca, se sienta, pues, empoderado, entonces, usted busque cuál es la intención, que usted quiere hacer con su marca, y que la gente se pueda identificar, así que hagamos, eh, ahorita ese ejercicio de pensar, yo, eh, cafecito, Ninas, cuál es mi intención de la marca, para que ellos recuerden con algo, eh, específico, pueda posicionar mi marca, en este caso, ellos, pues, es el logo, es multi, conocido, en todos los países del mundo, entonces, ¿cómo puedo yo, cafecito, Ninas, cómo puedo yo, Liz Rivera, hacer el top of mind, a través de símbolos básicos, porque el cerebro, solo tiene dos segundos, para que usted lo impacte, entonces, ¿qué es lo que más impacta de mi marca? ¿Cuál es la intención de mi marca? ¿Ok? Entonces, ahí va a estar la clave, para poner, eh, como el fierro, que utilizaban, eh, todavía, creo que lo utilizan los ganaderos, que le marcaban un sello, al ganado, para que no se lo robara, entonces, prácticamente, un poco raro el ejemplo, sin embargo, ¿cuál va a ser el sello, que yo le voy a colocar, a mi público, y que va a ser, eso, que es mi identidad, me explico, entonces, eh, ahí le dejo en el tintero, ahorita, para que alguien, evoque ahorita, decir, ¿cuál va a ser mi intención, a través de mi marca? Yanine, como estamos hablando, de cafecito, ¿qué le parece, esa tipología? Sí, es muy buena, de hecho, eh, mi logo, a pesar de que tiene, algunas imágenes, que son, de la pastelería, que tal vez podría ser, eh, general, ya, lo dice, se distingue, por el cruce, del batidor globo, con el cuchillo, y el sombrero, a pesar de que, son algunas que individuales, se ven, o sea, por separado, se conocen bastante, pero ya en un conjunto, ya lo logran identificar, al menos, eso sí, sí me he dado cuenta, aquí en, en Aguachapán, y algunos, otros departamentos, tanto como en Santa Ana, y, andamos ahí, queriendo posicionar, un poquito, el sonate. Ok, le esperamos, ok, bueno, eh, para avanzar, entonces, eh, queda claro, en la parte, la intencionalidad, si, si nos enfocamos, en marca, pero no hagamos, todos al mismo tiempo, eso es lo que quiero resumir, que no, eh, porque vamos a distorsionar, la atención, del usuario, es decir, si voy a hacer la marca, la marca, la marca, la marca, cafecito, 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 Liz Rivera, Liz Rivera, Liz Rivera, Liz Rivera, pero no, Liz Rivera, y que no sé qué, y que no sé cuánto, no mezclemos todo, ok, en este caso, por ejemplo, Liz Rivera, ella es la, 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 o sea, se tiene que empoderar, Liz Rivera, experta en belleza, experta en estilo, experta, etc, ok, Liz Rivera, Liz Rivera, cuando demos un discurso, con la intención de posicionar marca, ok, si vamos a hablar de producto, entonces, ella va a hablar de servicio, ok, es decir, ok, tema de uñas, etc, 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 el producto, más que todo, en este caso, sería el servicio, ok, el lifting, esto, 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 es decir, cada vez que demos un mensaje, la intención es solo dar un mensaje a la vez, si vamos a hablar de experiencia, ok, vamos a hablar de cómo te sientes bella, cómo te sientes renovada, un cambio de look, etc, 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 me voy explicando en esa parte, es decir, en una, en cada publicación, el enfoque, si es de marca, es de marca, si es de producto, es de producto, pero no hagamos la mezcla, para que el mensaje, no entienda el, el usuario, donde estamos ubicados, me explico, y luego en territorio, marcar la identidad, a través de ese mensaje, estamos hablando de Huachapán, estamos hablando de San Miguel, estamos hablando de Apopa, estamos hablando de, que es Altepec, etc, cada quien, va a ver cómo evocan ese mensaje, dónde estoy ubicado, sin hacer el típico, colocar específicamente, el texto, ¿verdad? dónde estamos, dónde estamos ubicados, me queda claro ahí, o más bien, queda claro ese punto, en la intención, pasamos al formato, ¿les parece? o si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden decir, por el rubro que están, si no logramos ubicar, tenemos al Chelito, que yo ya vi, que él, él es en caricatura, pues el personaje, no me va a decir que no, ¿verdad? Si usted quiere posicionar, el Chelito, ya lo vimos, el Chelefoot, es usted, ¿verdad Ernesto? La caricatura. Sí, sí, sí soy yo, de hecho, ya me lo, de hecho, hace tiempo, tuvimos una entrevista, en una de las radios, que antes estaba, Ken Son Sonate, y ya desapareció, que era la, Coco FM, y sí, me preguntaron, que el, por qué, la caricatura, se parecía a mí, pero era principalmente, pero era principalmente, porque a mí toda la vida, me han dicho Chele, por varias razones, ¿verdad? Entonces, no, no, no sabemos, me aproveché, prácticamente de eso, y cuando la, lancé la marca, fue un boom, prácticamente. Ok, la gente, la que ha dado, identidad, al personaje, ¿verdad? Que, que, pues sí, bien dicen, yo no elegí, era ser morenito, ser Chelito, ser Colocho, entonces la misma gente, como que nos hace branding, que, ya autóctono, ¿verdad? Entonces, ahí empoderemos, marca, producto, experiencia, y territorio. Estamos, eso creo que más claro, pasamos al formato, y vamos a pedirle a Elsie, que me ayude con, la siguiente presentación, que sería, el formato, ayúdame, por favor. Sí, por formato, el contenido, el contenido, ahí hay un error, pero es error, se clasifica por el tipo de formato, en el que se encuentra, por ejemplo, video, imagen, texto, link, interactivo. Ok, excelente, bueno, este creo que es más que, un poco como triado, uno bien sabe, cuándo va a utilizar video, cuándo va a utilizar imagen, cuándo texto, cuándo es link, cuándo es interactivo, interactivo, o interactivo. Ok, fíjense que hay un tema, bien especial, ¿por qué? Porque, sin mencionar yo, las redes sociales, por ejemplo, Elsie me puede decir, cuál es la, entre, no voy a decir nombre, entre una red, y la otra, de las que tenemos, a disposición, cuál es realmente, la que se enfoca, en imagen, es decir, en, puede ser foto, puede ser, un arte, cuál sería, la que toma liderazgo, en ese sentido. Ok, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro, no hay problema. Ah, Instagram. Exacto. Ok, ¿y en video? En video, sería TikTok. Ahorita sí, ha desbancado, están preocupados los de, los de, bueno, Google, que son los dueños de YouTube, está bastante fuerte, ok. ¿Qué otra tenemos con video? En YouTube. Uh-huh. Ok. Ok, ¿y cuál sería más interactiva? ¿Interactiva? Interactiva, sí, sería TikTok. Ok, ¿y en cuál nos relacionamos más? Por ejemplo, a nivel personal, como amigo, ¿verdad? Si quiero ver qué está haciendo, una marca, ver qué está haciendo, un amigo, una asociación, una alcaldía, ¿dónde podemos nosotros interactuar? Es decir, yo quiero saber qué está haciendo mi comunidad, es decir, en mi territorio, mi alcaldía, la que me corresponde, mi municipio, ¿dónde usualmente busco para ver qué está pasando? ¿En Facebook? Exacto, va, entonces, pongámosle el nombre y el apellido, YouTube, TikTok, Instagram, texto, ¿cuál es donde más compartimos texto? Es decir, documentos de texto, PDF, algún Word, ¿dónde es que realmente podemos nosotros interactuar con texto? Con texto, creo que sería un correo. Exactamente, felicidades, de hecho, con eso vamos a terminar, porque según el orden que nos da Inglés Corporativo y el INSAFOR, vamos a hablar bastante del email marketing, cuándo utilizarlo, por qué, cómo, dónde, etcétera, ¿ok? Y los links, ¿dónde podemos interactuar mucho con temas de link? Hey, te copio el link, ahí te lo paso. ¿En WhatsApp? Exactamente, es decir, aquí te mando mi link, te mando mi portafolio, te mando mi red social, etcétera, te quiero agregar a un grupo de WhatsApp, entonces ahí pues te manda link. ¿Estamos bien? Entonces, por formato también tiene un sentido, ¿verdad? Cada una de las plataformas, sin embargo, les aclaro, si bien es cierto, interactuamos también en la web, hay todos los buscadores que puedan existir, siempre hay un líder, y están de todos los tamaños, ¿verdad? En el tema de, estoy hablando web, ¿ok? Sabemos que también interactuamos al buscar páginas web, yo les sugeriría, por ejemplo, haciendo un sondeo de mercado, si ustedes tienen, por ejemplo, ya clientes de empresa, sí les sugeriría, porque también hay un, en Inbound Marketing, hay un tema de blog, aquí no, no, no se abarca muy fuerte, pero sí, está el tema del blog, que usualmente se hace, para aquellos negocios, que están en un rubro, que realmente la gente necesita contenido, en el cual yo me puedo empoderar, como un gurú, ¿verdad? De un tema en particular, por ejemplo, yo les sugería, a un grupo que tuve, de Inbound Marketing, por ejemplo, hay bastantes abogados, los abogados pueden sacar un blog, no tenemos para invertir en una página web, entonces, ¿qué podemos publicar ahí? Hablemos de familia, por ejemplo, cómo ganar la tutela, familiar de un hijo, a una hija, y sale el abogado, de repente un contador va a decir, las nuevas normas internacionales, de propiedad, etcétera, etcétera, alguien puede hablar de impuestos, etcétera, se pueden apoyar, en un tema de Interactive, también en la página web, o los blogs, para aquellos que estén en temáticas, que tienen un público, que sí necesita, estar consumiendo contenido, en este caso, texto ya online, que sería un blog, donde la gente se va a estar nutriendo, de contenido, entonces, queda claro, pues los links, donde Interactive, texto, imagen, y video, gracias Elsie, por haber leído, ahora, le vamos a pedir, a Diana Carolina, si nos ayuda, con el siguiente punto, que sería, por resultado, claro que sí, por resultado, el contenido, el contenido, se clasifica, por el tipo de reacción, que provoca, con su receptor, tipología, de contenidos, informar, entretener, participación, inspirar, entretener, eso ya lo habíamos hablado, pero, para que vean, cómo está catalogado, cómo está, clasificado el contenido, entra por resultado, es decir, qué quiero obtener, ajá, informar, entretener, participar, inspirar, ese pues casi, no lo vamos a repetir, porque ya dijimos, qué voy a informar, promociones, voy a informar, cambio de local, voy a informar, que va, se va a festejar, una fecha especial, voy a informar, que cambiamos número de WhatsApp, voy a informar, que no sé, ya ustedes se pueden imaginar, qué tipo de información, o, algún precio, que de repente cambie, o, informar de algo paralelo, pues a mi negocio, verdad, por ejemplo, hay trabajo municipal, verdad, para aquellos que tienen local, y de repente va a estar cerrada, su cuadra, la gente se va a molestar, que usted no le comunicó, que hay trabajo, que hay polvo, entonces, nosotros podemos informar, a través de nuestras plataformas, que va a haber una afectación, para quienes tienen local, o de repente no va a haber energía, imagínese, el Chelito, verdad, que él venda licuado, no va a haber energía, y hay un apagón, entonces, hay que estar en esa, cuando digo paralelo, es que estamos también en sintonía, en dientes, porque a veces, ni nosotros nos damos cuenta, y si ha dado el caso, que no nos damos cuenta, entonces, podemos perder producto, imagínese, el Chelito tenga, no sé si el problema, le digamos un cariño así, de repente, pues, imagínese que tenga, él venda, digo, pues, no tengo a la mano el menú, completo, pero imagínese que tiene licuado, y tiene que tener, ya tiene la leche, pues, refrigerada, y no va a haber luz, entonces, hay que informar, verdad, al público, de que va a haber un apagón, y que va a generar algunas molestias, en el local, no va a haber música de fondo, de repente, tener un poquito de paciencia, si no va a tener, el hielito, para, para la demanda, de quienes pidan, hielo extra, si les dicen que lo tengo limitado, entonces, es bien necesario, pues, que nosotros estemos al pendiente, de informar, entretener, está claro, pues, que puede entretener, ahí están, en los videos que les mandé, la vez anterior, ahí hay un experto, que les explica, qué tipo de entretenimiento, participaciones, rifas, retos, trending topic, etcétera, inspirar, sabemos que podemos, inspirar en diferentes temáticas, así que ese, lo hago rápido, porque ya compartí contenido adicional, y tenemos que ver, email marketing, ahora, le pediría, a Blanca, si me ayuda con, si está disponible ahorita, con el tema de la autoría, hola, sí, adelante, no va manejando, va manejando, hola, no, ahorita me andan a la casa, ya, dígame, va, dice, ok, anda, sí, dígame, va, por autoría, logra, que nos lea por ahí, sí, esa imagen, tiene unos errores, ahí, no son míos, los errores, de estrofía, dice, el contenido, por autoría, omitamos el HA, porque es un error ya de plantilla, que quedó ahí, en todas las frases, la HA está de mal, hola, ok, quizás está todavía, llegando al hogar, ahora, este, por autoría, sería, sí, sí, como dice, este, el contenido, se ha presentado, porque ha sido responsable, de su creación, ok, el autor, el otro, no sé cómo se pronuncia, díganlo, como a usted, le suene, sería, no, no, no sé, tú, el otro, tampoco, claro, ok, la palabra, nunca he visto, esas dos últimas palabras, va, no se preocupe, realmente, fíjense que, no se preocupen, hasta, estamos mejorando, nuestro English, ok, ahí prácticamente, por autoría, hace poco, se dio aquí, pues en mi, en mi municipio, un pequeño pleito, redes sociales, precisamente, por esto, póngale atención, porque si les interesa, para varias cosas, derechos de autor, y quejas, de personas, que crearon, un post, y alguien solo, le hizo, o lo copió, y en medio, le cambió, entonces, para eso sirve, conocer la autoría, es decir, quién es el responsable, entonces, en lo, en lo máximo, de nuestro tiempo, aprovechemos, y que sea, contenido propio, es decir, si hago un video, si hago un tutorial, aunque pueda haber sido, que haya tomado ideas, de alguien, si, si yo lo copio, calcado, obviamente, lo más recomendable, por eso es, owner, si yo hago un contenido, que es 100% idea, mía, es decir, yo, disculpen la palabra, porque he parido, ese contenido, me ha costado a mí, verdad, entonces, ahí estoy en categoría, owner, es decir, yo soy el propietario, y Dios es testigo, verdad, y mi mamá, y mi papá, y mis amigos, que yo, lo creé, desde principio a fin, y, tengo derechos, de autor, el coautor, es como cuando hay, por ejemplo, estamos de acuerdo, con alguien, que es autor, y yo le digo, que si somos conocidos, ¿verdad?, que te parece, si hacemos una coautoría, ok, como hacen los cantantes, que componen una canción, entre dos, en este caso, crear contenido, entre dos figuras, del mundo, de redes sociales, o el mundo comercial, y crean en coautoría, ambos tienen derechos, y ambos pueden ponerse de acuerdo, de cómo hacerlo, donde hay que tener cuidado, es en esta palabra, el curate, es curar, en España, utiliza mucho, la parte del curar, es decir, viene pues de curar, el cuero, ¿verdad?, el cuero, lo preparan, lo curan, y así hay otros artículos, que dicen que los han curado, me acuerdo que decían, vamos a curar el corvo, para que corte bien, etc., el hierro lo curaban, entonces, el contenido curado, es aquel, que de repente, nosotros hemos visto, de un autor, de preferencia, que sea, de otro país, y nosotros venimos, y tomamos las ideas, puede ser que, no las vamos a calcar al 100%, pero, tomamos el ABC, o algunas líneas, de ese contenido, ya sea, una, un post, una imagen, alguna historia, etc., si se puede curar contenido, pero de preferencia, pues, ahí se le puede, muchas veces se le coloca, ¿verdad?, tomado, de la página tal, para la idea, la idea, como parar créditos, y no nos vayan a tomar, como, como un, este, flagiador, ¿verdad?, o alguien que está, robando las ideas, y se puede a veces curar, por ejemplo, en imágenes, se ve mucho contenido curado, porque las personas, pues, toman, de bases de datos, libres, y les toca curar, el contenido, acerca de X tema, ¿verdad?, o ciertos, ciertas imágenes, y hay que trabajarlo, y hay que curarlo, para poder darle nuestro toque, ¿ok?, porque no estamos copiando al 100%, una idea de un tutorial, de una, de un concurso, etc., y el Internet, prácticamente, ahí aparece como una, una, una copa, ¿verdad?, es decir, es aquel contenido, que realmente ha sido, se le puede decir como ganado, es decir, podemos nosotros, por ejemplo, va, imagínese a alguien que es profesional, en un tema, prácticamente, se ha ganado, ese derecho de piso, por su experiencia, es decir, se ha posicionado usted, nosotros, veamos en el ambiente, los diferentes influencers, que hay, cada quien tiene, como que su, por eso aparece la copa, porque es decir, gané esa, esa carrera, es decir, nosotros podemos ver aquí, comediantes, podemos ver payasitos, podemos ver, bailarines, podemos ver, este, gamers, entonces, son personas, que se han ganado, como ese respeto, a través, de lo que hacen, entonces, muchas personas, pueden quizás, emularlo, porque se ha ganado, ese, ese, ese derecho de piso, entonces, hay un contenido, que lo ganamos, a través, de nuestra experiencia, ya sea, porque hemos estudiado, un tema, porque nos hemos capacitado, en ese tema, o porque también, somos expertos, empíricos, quizás, muchas veces, hay ciertas, experiencias, que se lograron más, por la vida misma, y, nosotros nos posicionamos, ahí podemos ver, diferentes, youtubers, que tienen, por ejemplo, en gamers, hay muchos gamers, pero algunos, como que son íconos, y, y otros, los han, este, emulado, los han, más que copiado, es decir, ha inspirado, para poder, que esta comunidad, ellos empoderan, a, a esos, este, a esos actores, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, de un género, que no tiene nada que ver, con redes sociales, pero más o menos, para que entendamos, el concepto de, de Irm, fíjense que, hay un género musical, no lo voy a mencionar, pero, ha sido, ovacionado, por la industria musical, de diferentes géneros, que han dicho, ellos son, el mejor ejemplo, de que han podido empoderar, a los que van naciendo, en dicho género musical, y ellos no se han atacado, entre ellos, al contrario, han ido potenciándose, haciendo colaboraciones, que es una forma, de que, de que entendamos, este contenido, que se da de ese tipo, pues, de que, de que, hay unos que están empoderando, a otros, eh, por ejemplo, si, si Yanine, que está en el tema de, 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 por ejemplo, está en un rubro, que es, digamos, viniera a alguien, que fuera influencer, en decoración de, de pasteles, por ejemplo, y de repente, ya tiene como su, su rating, pues, ya tiene su, su fama, entonces viniera, e hicieran una colaboración, eh, en decir, ok, hoy estamos con, me invento un nombre, y estamos ahora, eh, empoderando acá, a Yanine, para que ella también gane, eh, ese rating, que gane la experiencia, por esa, por esa persona, que le está, que le está, este, está apoyando, voy a tener que decir el género, porque no voy a mencionar nombres, para que nos ubiquemos, ese es, el reggaetón, verdad, no lo quería decir, pero ni modo, porque de repente, vamos a estar adivinando, cuál género es, eh, se han dado bastantes, featuring, ellos utilizan mucho, el término, es decir, porque el que ya está crecido, viene y apoya a este, para que se dé a conocer, porque este ya tiene rating, a eso me refiero, con esa parte de esa copa, es decir, eh, este ya tiene, pues, títulos, de campeón, y pues, este, tan grande, esta figura, que es totalmente desconocida, así podemos nosotros también, eh, ver casos, en los influencers, que están potenciando, como le repito, a bailarines, que están potenciando, a, a qué, a pintores, que son de grafiti, a patinadores, entonces nosotros, en nuestro rubro, podemos buscar, aquellas personas, obviamente ganar, ¿no? Ese, por eso dice, Aaron, ganado, yo, por ejemplo, ahorita, eh, tengo bastante, gracias a Dios, voy a tener bastante rating, porque tuve la oportunidad, de estar el 10 de enero, y si lo puedo decir, pues, eh, pues, ahí, de hecho, Nicho, tengo el contacto directo, con Nicho Hinojosa, eh, el 10 de enero, lo pude conocer en persona, ¿verdad? Y, ya él me ha autorizado, a que yo pueda decir, que soy, compositor salvadoreño, autorizado por Nicho Hinojosa, entonces, ¿él qué está haciendo? Potenciando, imagínense, ni siquiera un salvadoreño, que tenga cierta fama, cierto rating, está potenciando, cantantes, eh, yo soy un cantante, se puede decir, eh, normal, ¿verdad? No soy famoso, pero imagínense, que el año de México, patrocinó un programa, que sí se llamaba, y también tengo los derechos, porque soy de los finalistas, El Salvador canta con Nicho Hinojosa, entonces, para que estendamos el contenido, nosotros nos ganamos el derecho de piso, porque dijo Nicho, metan a competencia, a X cantidad de personas, manden los videos, que se han grabado, que cantan, y qué hacen, qué género, y les vamos a dar la oportunidad, que estén en un canal nacional, que fue canal 8, y en redes sociales, y en YouTube, entonces, ¿qué pasó? Entonces, nos ganamos ese derecho de piso, primero, porque competimos, y entonces, ahora podemos estar generando contenido, en nuestras redes sociales, amparados por alguien, que ya tiene, pues, un rating, en ese género, entonces, así, podemos entender, esta, esta, esta temática, del, del, no sé si Ernesto, creo que estaba bastante asintiendo ahí, o no sé si tiene sueñito, cuéntenos, cuéntenos, qué idea se le ocurre, con quién pudiera hacer, un featuring, featuring, por la música, pero a nivel comercial, con quién pudiera ser, quién es su referente, donde pudiéramos generar un impacto, en el rubro del, no es que, estaba sintiendo, porque, todo lo que usted estaba diciendo, yo ya lo sabía, ya que, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, que, él le hace composiciones, le echo a los hermanos Flores, a varias personas, es de aquí, es Sonsonate, y es como mi mano derecha, en el local, entonces, yo le mandé, su foto de perfil, le pregunté, lo conoces, porque normalmente, en este rubro, la mayoría se conoce, y fue lo que me dijo, que vino Nietzsche y Nojosa, hicieron un concurso, y todo eso, y fue que yo le pregunté, entonces, ¿lo conoces? No, no lo conozco, pero sí sé, lo del concurso, entonces, por eso es que yo estaba sintiendo, diciendo, ah, sí, es cierto, yo ya lo sé. Excelente. Y quiero ver, conforme a eso, pues, fíjese que, yo tengo un amigo, que es Influencer, que es de Acajutla, ya una vez hemos, o sea, yo he querido, que, que cuadrar con él, por así decirlo, para ver si podemos hacer algo así, como de promoción, porque él está logrando, posicionarse, de hecho, el, ¿cuándo fue? El año pasado, estuvo entre los, ¿qué? Este, tiktokers, por así decirlo, entre los tiktokers, que era un poco más conocido, se llama Gabriel Saurio, y estuvo con Fernan Flow, y con la mayoría de estos tiktokers, que ahorita, de momento, salvadoreños, están un poquito, siendo un poco relevantes, pero, el problema es que, él no tenía lo que, no teníamos suficiente tiempo, como para decir, mira, venía local, hagamos una colaboración, hagamos algo, y perfecto, porque, de repente, como él subió, entonces, era como que lo estaban citando aquí, y lo estaban citando allá, y, o sea, aunque se oiga mal, pero, a pesar de que somos amigos, una cosa es la amistad, y otra cosa es el trabajo, y yo no entiendo bien, entonces, igual, conmigo se podría decir, que iba a hacer algo así, como un, algo, no pagado, y a él le estaban pagando la temaja, y yo lo entiendo perfectamente, porque esto, a veces también así es, por cruel que se oiga, pero así es. Ok, bueno, sí, efectivamente, a veces también, ya, se salen de la espera, cercana, verdad, entonces, pero, pero bien, tomémoslo, a que hay alguien, en el escenario, que ustedes están, y pudiera apoyar, verdad, a decir, hey, yo me quiero posicionar, porque, porque créanme, que tampoco fue fácil, verdad, esa parte de, porque a mí me tocaba viajar, dos veces por semana, hacia Salvador, estar invirtiendo en vestuario, estar invirtiendo en, en todos los gastos que pueda tener, porque, al menos nos dieron la plataforma, el canal, de hecho, fíjense que fue bien curioso, porque también podemos hacer, como un benchmarking, de esta experiencia, yo pensé que iba a ser en vivo, en el canal 8, y era otra empresa, que es de un amigo mío, que ellos producen, contenido, imagínense, ya tienen un estudio privado, donde ahí se produce, para la televisora, entonces, podemos también nosotros, tomar esa idea, de hacer algo, incluso, todavía lo puede agarrar, si le dice, mira, estoy allá, en tal lugar, se puede hacer algo, a través de las, las redes sociales, porque incluso, Nicho, él estuvo, fíjense, desde agosto del año pasado, hasta diciembre, él estuvo virtual, nunca estuvimos en persona con él, pero se aprovechó, la imagen que tiene él, que él estaba en México, mandándonos saludos, y hasta él decía, miren, estamos ahí, bla, 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 enviando los videos, saludando aquí, saludando allá, hasta él mismo, con toda la experiencia, de que tenía que estar haciendo video, por video, para decir, hola Ernesto, que tal, un saludo, hasta El Salvador, cuídate mucho, te seguimos apoyando, hola Joana, Lizette, mucho gusto, saludos, desde México, entonces tenía que estar haciendo un video, pero fue bonita la experiencia, que se pudo vivir, y pues unimos dos naciones, dos países, muy fuerte la colaboración, y entonces algo así también se puede hacer, lo que pasa es que a veces no da pena, a veces uno dice, no, pero que esté molestando, no crean, no crean, yo lo, lo, quizás lo tenía hasta aquí, a nicho, hasta aquí, a canal 8, que yo poniéndole el tag, canal 8, poniéndole a nicho, los mexicanos, los mexicanos dicen una palabra, no lo voy a decir acá por YouTube, tiene una palabra que dice como que no, 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 no vuelo, pero ellos utilizan otra palabra, entonces, ¿qué pasó? Pero yo no me cansé de estar ahí, porque sé que paso culpado, y hasta que algún día, yo era súper emocionado, le tomé captura de pantalla, que hasta pudo responder, pero que también tiene como 53 mil seguidores, nicho, que no es quizás súper exagerado, pero ya 50 mil seguidores, sabemos que a duras penas va a lograr interactuar, con esa cantidad de gente, pero cuando pudo, yo me sentí súper emocionado, que me mandó un saludo, ya como que, cuando dijo, nos vemos pronto en El Salvador, Dani va, después de meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, cinco meses después, logró él contestar un mensajito, porque sabía también que ya estaba cerca, el poder compartir con nosotros, ok, entonces, eso sería, pues, la parte del contenido, que se llama por autoría, y mucho cuidado, siempre, protéjanse, si alguien va a utilizar un contenido, que es demasiado obvio, que ya está bien posicionado, mándale un inbox, si no le contestan a la persona, decirle, mira, fíjate que me gustó esta imagen, sé que tiene marca de agua, no la pixelen, no le borren, el autor, para utilizarla, mejor envíele, y si en el caso de después, porque se va a dar, siempre se van a dar controversias, problemas en redes sociales, como les digo, se dio de un amigo, que habían tomado un contenido de él, y no le dieron los créditos, entonces, se puede dar, sin embargo, ustedes protéjanse, diciéndole, sí, amigo, pero yo le escribí, verdad, y ya se puede aclarar el punto, por el tema de autoría, hay que tener cuidado, cuando utilicemos plantillas, ver que sean plantillas de uso, gratuito, ok, entonces, hay que tener mucho cuidado, o la música con derechos de autor, ok, eso sería para este punto, y ahora, para cerrar esta parte, y hablar rapidito, del email marketing, tenemos por derechos, hola, este, comienzo de autoría, le quería comentar sobre un caso, ok, es muy real, o sea, fue algo pequeño, pero, o sea, no pasó más de la universidad, a nosotros, sin nada más recuerdo, creo que estaba en cuarto, en cuarto año, nos pusieron a hacer lo que es, la creación de videos universitarios, y, no sé si usted recuerda que, bueno, aquí en El Salvador, fue que se hubiese ido, sobre una marca de auto, sí, entonces, pues el día que íbamos a presentar, el tipo de trabajo y todo, pues tenían que ser como, algo original, verdad, entonces, y habían invitados y todo, y entre esos invitados, estaba una de las directoras, que había trabajado, en hacer un publicitario, de una marca de carro, entonces, y todo, bueno, pues se van a pasar conmigo, y todo, hasta que el turno de mis compañeros, y pues, o sea, era, y, bueno, nosotros nos fue extraño, que ella se levantó, y dijo, que, tú puedes ver el video, y preguntaron, si era, preguntaron, si eran así, como que íbamos a ver los videos, y los íbamos a realizar, o es que teníamos que hacer, o sea, tener originalidad los videos, entonces, ella dijo, que no, que tenemos que tener originalidad, entonces, ella dijo, de que exactamente ese video, es como el que, ese uno que estaban presentando, era uno, y el que no ha trabajado, entonces, en algo, o sea, no lo tomáramos a mal, pero sí como un ejemplo, que por eso, aunque es un trabajo de universidad, o sea, puede ser algo tan sencillo, que por eso, no puede tener gran relevancia, pero por eso, sí pueden ser demandados, porque han, han usurpado una idea, ¿no?, detrás, del demás, tratando de hacer créditos de ustedes, ¿no?, entonces, ese iPhone de nosotros, fue como que, tenemos muchas reglas, y que, este mundo digital, ¿verdad?, y es una, aunque sea muy chiquito, si uno puede decir, ah, para un negocio, ah, para esto, pero, o sea, hasta por eso, nos pueden demandar, iPhone, bueno, yo entiendo, que sea por algo tan simple, uno, pues, se puede creer en el problema, por supuesto, sí, sí, de hecho, por eso les decía yo, de que siempre hacer un análisis, de realmente, quizás como discernir uno, a qué tanto yo voy a, voy a, voy a tomar la, la idea, y pues, como parece que siempre la idea es complicada, porque son abstractas, y aunque ya esté una publicidad, que está realizada, y tal vez yo digo, no, se lo voy a tomar, eh, un par de conceptos, acuérdense de que, como, eh, los derechos de autor, eh, sí es bien delicado, pues, eh, el poder nosotros retomar, eh, quizás considerar que tanto, puedo tomar de la idea, a tal grado de que se pueda sentir, que sí se está, se está, como se llama, eh, copiando un cierto porcentaje de la idea principal, entonces, usted sabrá, eh, realmente, pues, imagínese que tremendo, eh, estaba la, era directora de comunicaciones, o era de marketing. Eh, yo me entendía que él era directora, en lo que es el área de producción. Ok. Porque en eso, en ese momento, si yo mal recuerdo, esa se llamaba la materia de producción audiovisual, entonces, habían invitado a gente que trabajaba en ese tipo de ellos, pero, y de El Salvador, porque eso era un, ese, era un trabajo de parcial, entonces, eh, no especificado por licenciados, no que por ellos, entonces, fue un momento incómodo, pero a la misma vez fue como que, vivimos una realidad, o sea, fue una realidad, y fue como que, o sea, esto es lo que nos podemos enfrentar al momento, por tomar una simple idea, y creer que, por muy pequeño que sea nuestro negocio, por muy pequeño que lo que tratemos de hacer, pero, o sea, a veces como que solo tomamos un poquito de la idea, no todo, y ahí fue todo, o sea, lo más cambiado el autor, pues, y la marca de carro, ok, aún, pues, podemos recibir demandas también, digo, se puede recibir demandas, digo, que parte de la marca de carro, porque están haciendo ver que este carro no sirve, digo, porque trataba sobre, no, si no me recuerdo, creo que era como que, que el carro resiste a lo que son las personas tóxicas, algo así, de que la mujer se le pega con la batera, que le pega con el sapo, con el pie, entonces, ella de entender en su casa la marca, podía demandar, podía demandar por, por dar a entender que la marca no sirve, porque era una marca reconocida de carro, el que utilizaron, entonces, ahí fue, o sea, bueno, vivimos, lo pasamos como quien dice, de verlo en el aula, a ver como, como reaccionaba una persona que decía, que pues, tenía el carácter de decir, el que puedo demandar. Ok, sí, de hecho, de hecho, pues el consejo para todos y todas, es de que realmente también, en este mundo, pues, siempre los mensajes, a veces van a tener, o sea, uno tiene una misión, ¿verdad?, que es lo que quiere comunicar, y pues de repente se puede, eh, agarrar por otro lado, o también, pues, pueden dañar sus sensibilidades, eso siempre va a pasar, de hecho, hubo una compañía en una marca de ropa, eh, que fue bien controversial, eh, igual hubieron demanda, ahí yo solo el consejo sería, ¿cómo nos protegemos legalmente nosotros, para poder enfrentar, eh, ese tema, que alguien nos vaya, a, a reclamar, es decir, pues realmente, eh, nosotros tenemos que protegernos, por lo menos, con remarcar, cuál era el objetivo, del, de la campaña, obviamente hay objetivos, que son puramente publicitarios, hay objetivos sociales, hay objetivos políticos, objetivos religiosos, etcétera, entonces, ustedes, pues ahí, para futuras experiencias, y para todos, para todas, solo, eh, hagan primero una, una búsqueda, una búsqueda, porque, incluso, les voy a decir, puede hacer que la misma marca, aunque sea internacional, a veces también nos quieren intimidar, a veces también ellos ya han copiado, no crean, eh, a veces la marca es grande, de otro país, que no habla la misma, en el mismo idioma, a veces también han tomado ideas, y ahí, que el consejo que sería, de buscar si ellos también, han, han, este, ver las campañas que ellos tienen, si ellos también han, han, han tomado ideas también, de otras marcas, para que también, ahí uno se salva, tal vez, tal vez no tenemos para abogado, pero por lo menos tenemos para decirle, mire, este, pero esta idea ya existía, pues, verdad, de nosotros, tampoco ustedes tenían la idea, la idea, pues, 100% original, a mí me pasó, pero ya no lo, no lo cuento ahora, sino que mañana, sí me pasó con una, una ONG internacional, una campaña que trabajamos de turismo, pero, pero lo vamos a hablar mañana, si gustan, les voy a resumir acá, para qué utilizarlo, y cuál es el valor temporal, prácticamente, hay contenido usado, contenido reciclado, contenido nevera, es decir, nevera, es aquel que podemos ir, como produciendo, y como decir, tengo pollo aquí, para hacer sándwich, tengo pollo, para hacer, este, un pollito asado, tengo pollo, para hacer, unos tacos de pollo, etcétera, entonces, así sucede, con el contenido nevera, es aquel, que lo puedo tener, algunas ideas, ahí, como congelada, para poder, utilizarlo después, los reciclados, pueden ser aquellos que, como el papel reciclado, es decir, los tengo por acá, solo le cambio, algo por aquí, y lo puedo, pues, utilizar, los usados, ya sea, que sean propios, o, de otras, de otras ideas, que existen, estas se parecen, mire, el owner, co-author, con free, creative common, y copyright, tiene que ver, con esto mismo, el copyright, es todo aquello, que no lo puedo utilizar, porque lo van a sancionar, directamente, si tiene ese, creative common, que prácticamente, es como para, eh, creatividad común, y el free, pues, ahí no hay ningún problema, tiene hasta la C, eh, tachada, que no, nadie le va, le va a decir nada, ok, hay de ver si tiene esa, hay mucho contenido, que no está, eh, etiquetado así, pero, hay que cuidarnos, y los síncronos, eh, serían contenidos, realmente en vivo, y los asíncronos, contenido, que usted lo puede estar programando, para la semana siguiente, para el mes siguiente, a veces, eso puede hacer mucho uso, por ejemplo, nosotros en la docencia, así toca, ¿verdad? mucho contenido, de planes, de estudios, que ya se programan, para que tal día se active, si es una tarea, si es, eh, un cuestionario, ya se puede programar, ustedes también pueden utilizar, contenido asíncrono, para no matarse mucho, es decir, agarre un día, de la semana fuerte, no haga nada más, que solo crea contenido, lo guarden, en vez de guardar en la nevera, eh, lo tengo, digamos, programado, para que se active, eh, tal día, y ahí empieza a generar, y pues incluso, se pueden programar con bot, con bot, eh, lo que es la respuesta básica, ¿verdad? a ese contenido, eso sería, pues prácticamente, lo que teníamos que reportar, acerca de los contenidos, y solo les voy a dar la antesala, para reforzar el tema del email, el email, prácticamente, creo que la mayoría, hacemos, o nos ha tocado en algún caso, hacer email marketing, pero resumiría, eh, lo siguiente, y quizás aquí, si vamos a tomar unos dos minutos extra, eh, fíjense bien, me voy a bajar hasta acá, prácticamente, no solo nos enfoquemos, a cotizaciones, sino que anuncios, peticiones de negocio, que son las, las, eh, puede ser cotizaciones, o alguna oportunidad de negocio, ventas, donaciones, y algún otro tipo de contenido, que usualmente, nosotros vamos a utilizar, a través de la plataforma de email, y cada quien sabrá, pues, eh, con cuál compañía, usted trabaja, solo, eh, fíjense que, eh, les voy a mostrar esta tablita, que es la que, normalmente yo les sugiero a los, a los, a las personas, es que sea una campaña concreta, sea una campaña de cotizaciones, defina cuál es su público objetivo, cuál es el objetivo, verdad, que tiene para la, para ese correo, eh, las estrategias, verdad, que va a utilizar las palabras, que va a utilizar archivos adjuntos, si va a agregar, eh, documentos adjuntos, eh, cuáles son las acciones, que desea hacer, y cuáles serían, pues, las herramientas, para poder, usted, eh, hacer email marketing, eh, prácticamente, pues, acá, va a depender del sector, donde nosotros nos movamos, y esta, que era una, una promesa, eh, se lo voy a decir así, un poco breve, el lado SA, es cuando voy, de gobierno a gobierno, a dos B, gobierno con, con, empresa privada, el lado C, gobierno con clientes, ok, el B2A, son empresa privada, eh, prácticamente, le vende, en algunos casos, aquí manda la, la administración, y aquí está la empresa, el lado C, pero si estoy B, es decir, yo tengo el sartén por el mango, y le voy a vender, a la administración pública, el B2B, son dos empresas, que están interactuando, el B2C, es la empresa, que me vende a mí, como consumidor, pero si por ejemplo, Ernesto, es Chelle Food, él ahí es, un negocio, entonces ahí, él se convierte en B, puede venderle, a otro B, es decir, otro negocio, pero si él le vende, a Juan, el amigo, de la colonia, etcétera, él es B, Juan es B, Ernesto, perdón, es B, y Juan es C, y así, cerramos con C2A, uno dice, yo como consumidor, pues prácticamente, por ejemplo, yo le puedo vender a alcaldías, es decir, un consumidor, es decir, un usuario, puede ser cualquier ciudadano, que le pueda vender, a una administración pública, el usuario, le puede vender a empresas, porque ahí, Ernesto, cuando es, es Chelle Food, él ya no es Ernesto, que va a pedir una partida, que va a pedir, no, él es Chelle Food, ahí él ya, él es, le vende a una administración, y C12, sería específicamente, pues, dos consumidor, a consumidor, nos quedamos ahí, pues que descansen, y que haya sido nutritiva, la clase de ahora, y ya nos queda una, para cerrar, la semana dos, que Dios les bendiga, y que pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Dale igual, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.